Hola, buen día, mi nombre es Maritza Mercado, les doy las gracias por estar conmigo el día de hoy y pues bueno, el tema es la esperanza. Sí, y es que hace unos días recibí un correo de una persona que le voy a llamar Doña Mari y ella me explicaba que estaba viviendo un duelo muy complicado y no sabía qué hacer. Ya había intentado todas las maneras, ya había visto el video del duelo, de las etapas del duelo y aún así seguía sin saber qué camino tomar. Y pues bueno, Doña Mari, primero que nada le quiero ofrecer una disculpa por no haberle contestado vía electrónica, pero yo creo que por este medio va a ser mejor. Y primero que nada quisiera leerles qué es lo que significa la esperanza, qué es lo que el diccionario nos dice de esa palabra. Dice, la esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Y sí, suena bien fácil, pero llevarlo a cabo en la vida diaria es un poco más complicado. Por eso es que quisiera leerles esta parábola. Estaban cuatro velas, la de la paz, la fe, el amor y la esperanza. Las cuatro velas estaban consumiéndose tranquilamente en la habitación. El ambiente estaba tan silencioso que se podía oír el diálogo entre ellas. La primera dijo, yo soy la vela de la paz. A pesar de mi luz, las personas no consiguen mantenerme encendida y disminuyendo su llama se apagó totalmente. La segunda dijo, yo soy la vela de la fe. Infelizmente soy superflua para las personas porque ellas no quieren saber de Dios. Por eso no tiene sentido seguir quemándome. Al terminar sus palabras, un viento se abatió sobre ella y ésta se apagó. En voz baja y triste, la tercera vela se manifestó. Yo soy la vela del amor. No tengo más fuerzas para quemar la mecha. Las personas me dejan de lado porque solo consiguen manifestarse para ellas mismas. Se olvidan de aquellas personas que están a su alrededor y también se apagó. De repente, entró una niña linda y vio las tres velas apagadas y dijo, ¿qué es esto? Ustedes deben de estar encendidas y consumirse hasta el final. La vela de la esperanza habló y dijo, no tengas miedo, niña linda. En cuanto yo esté encendida, podemos encender las otras velas. Entonces, la niña tomó la vela de la esperanza y encendió las que estaban apagadas. Al no tener la esperanza con nosotros, nuestro duelo pareciera un desierto interminable. Pero la esperanza es ese arroyo que encontramos en medio de este desierto. Y pues bueno, espero le haya servido a usted, doña Mari, y a todas las personas que nos ven. Yo me despido, nos vemos la próxima semana y recuerda, confía, aprende y sana. Gracias. 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 Gracias.